Buenas noches, estamos aquí por medio de este canal para hacerle llegar a la población de Pozo del Molle la novedad y la noticia de que en Pozo del Molle el día domingo se va a realizar el primer triatlón como una competencia organizada. Se hacen las instalaciones del Club Argentino y colaboran para este evento la Escuela de Atletismo Municipal, gente allegada y adepta a la natación y gente allegada y aficionada al ciclismo. Esta disciplina deportiva que está muy en vogue en la actualidad, conta de practicar tres deportes que son la natación y son en ese orden. La natación, la carrera con bicicleta, el ciclismo y la carrera pedestre, por eso están los maratonistas también imbuidos en toda esta organización. Se puede realizar individualmente que sería lo ideal para determinar quién es el hombre de acero de Pozo del Molle que se corone ganador de esta desgastante competencia y se puede realizar en equipos también para los que hacen solamente una disciplina por vez. Las medidas de las carreras son las siguientes. Para el nado son 400 metros, para la carrera en bicicleta que es el segundo deporte que continúa, son dos vueltas a las diagonales que suman 8 kilómetros y para el pedestrismo que es con lo que se cierra la carrera, se realiza una vuelta, es decir, 4 kilómetros. Una vez más, las inscripciones están abiertas, tiene un costo individual de 50 pesos que es para los gastos organizativos y lo pueden realizar en el ámbito de la pileta o en la secretaría del club. Muchas gracias por brindarnos este espacio.